Música 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 Que onda vende aquí el libnaco traiéndolo a un clip comentado en vivo de Gears of War 3 En esta ocasión vamos en el mapa de Banco de Arena con el sexy DC con retro por que no Música 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 Oh, mierda pues vamos a tratar de matarlos a todos y se te ocurra levantarte con tu permiso que cuboso a la verga donde esta mi equipo a la huevo me lo chingue todavía eso es todo chingue hay que ir por la boomer por el sniper yo ya que esos weyes no lo tienen vamos por el sniper hay dos ya traigo las granadas vamos 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 a la verga de uno gracias compa esto te ayudará vengo por boomer ¿dónde estarán? ¿dónde estarán? ¿dónde está ese hijo de perra? ¿dónde está? están los dos están los dos ¿Qué bueno? el último está por allá pero tiene boomer ah lo siento, 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 equipo ya esperaba que estaba en el piso GG, compis GG disculpe me joven se lo juro que yo no lo quería matar bien ya está ya está ya está ya está ya está ¡Bien manos a la obra! ¡A la verga! ¡Oh, ya está listo! ¡Está hecho picadillo! ¡Sírvanse! ¡No pares a esconderte! ¡Enemigo localizado! Ok, ¿dónde estarán esos vatos? No los veo ¿No se los chingaron a todos? Este huevo que así se los chingaron a todos ¡Enemigo localizado! ¡Bien! ¡Vamos a mí! ¡Bien! ¡Ya lo que sí! ¡Bien! 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 Bien, provisiones para la misión. ¡Suscríbete al canal! Díganle que es el pobre rato. Vienen juntos si a huevo vienen juntos. Tenía que ser. Y este pendejo Morten que no hace ni madres. ¡Quítate pinche pandemic! ¡Quítate a la verga pedazo de basura! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡El pendejo! ¡Ay! ¿Se fueron a morir los dos imbéciles que ayudarán? ¡No mames! ¡Qué pendejos son! ¡Me caí de madre! Este güey va por el knife pero no va a hacer nada. ¡Eh! ¡Ó! ¡Eyá! ¡We Bruggan! ¡Feliz! ¡Que de nuevo de nuevo! ¡Papá! ¡Papá! Ay pendejo de mierda ¿Se chingaron al boomer? Fíjame que se chingaron al boomer Sí, sí, se chingaron al pendejo del boomer ¡Hummo fuera! ¡Hummo fuera! ¡Detengo! ¡Ah! ¡Toma! ¡Bien! Provisiones para la misión Ahí está ¡Me lo llevo! ¡Bien! 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 Ok. Hagan lo que quieran, de aquí no me muevo. Vamos a ayudar al Mortem. Esto va a poder. ¡Soy enemigo personalizado! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡No!